Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 44 con el NBA 2K16. Estamos en las semifinales de conferencia contra los San Antonio Spurs. Y estamos en la cancha, en la duela de los Spurs. Como pueden ver, hashtag break the game. Tiene que romper el juego Karim Jackson si quiere llevarse esta serie contra uno de los equipos más complicados. Ya sin Greg Popovich, pero aún con la base, con la Marcos Ulrich, con Tony Parker, con la mesa para 13 señoras y arranca el partido. Los Clippers se quieren llevar esto, se quieren llevar el cuarto de la serie, subirse 3 a 1 y tener casi en el bolsillo esto, pero no le podemos dar vida a los Spurs porque sabemos lo peligrosos que son. Este es el momento de Karim Jackson, de demostrar de lo que está hecho, de aniquilar a todos los que se pongan enfrente. No importa si hay un muro adelante, lo derribará con sus propias manos. Si no hay un camino, él lo hará, él seguirá avanzando. Karim Jackson, el sueño de convertirse en una leyenda, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Eliminar a los Spurs, llegar a la final de conferencia, llegar a la final de la NBA, es el MVP, es el campeón de mates y tiene triples como estos, pero aquí dice, bueno, mejor nos vamos con el mate. Dios mío, ni siquiera pudieron escapar las mujeres y los niños primero. Matonga, dijo la changa con este tremendo mate. Esta serie es importantísima. Nunca en la historia de Casa Deportes hemos llegado a las finales de la NBA. Nunca, nunca, nunca. Carlos King nunca llegó. Karim Jackson es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y este es uno de los episodios más épicos. Por lo mismo, San Antonio es el equipo de la graduación prácticamente, independientemente si avanzamos o no. Para Karim Jackson, para estos Clippers de Doug Rivers, de Chris Paul, de Blake Griffin, de DeAndre Jordan, TJ Warren y JJ Redick. Corremos la jugada que nos tiene preparada Doug Rivers y ese balón entra JJ, el avioncito 2.0. Vean a Chris Paul, encontrar a Blake Griffin. Esta es la química que hay en Los Ángeles. Viene Tony Parker llevando el balón por la duela, pero Karim Jackson está ahí para decirle que no. La asistencia para CP3 y los puntos. La bandeja es de todo con todo y atravesando ahí el trapeador. Este partido tiene que ser de los Clippers. Falla en el triple. Blake Griffin con el rebote defensivo de costa a costa de este a oeste. Vean a Karim Jackson, nada de lo detiene. ¡Habup! El mate, quítate la Marquez Aldrich. No te quiero ni ver. 10.000 seguidores en Twitter. No olviden seguirme en Twitter. En la descripción del video tienen el link directo. Michael Owen. Michael Owen se equivoca. Y mujeres y niños primero, el bodillo. ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, Dios mío! Karim Jackson es un demonio. Y vean, menos de 12 segundos en el reloj. 91.89. Le hacen la falta a Freak. Y así celebra porque sabemos que Freak, desde la línea de los tiros libres, es 100% seguro. No. 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999% de probabilidad de que esos balones entren. Se ven, noventa y tres, ochenta y nueve, cuatro puntos de ventaja sobre los San Antonio Spurs para llevarse el cuarto de la serie para estar arriba. Tres a uno. Tener ya la daga en la mano y simplemente enterrarla en la casa de los Clippers en el Staples Center. Pero repito, no puedes darle vida a nadie No puedes tener al León herido y dejarlo así Porque en cualquier momento despierta y te come vivo Aquí ya en el intento desesperado No lo consiguen los Spurs Vean desde donde Guerrero No viejo, el cuarto se lo llevan los Clippers A un partido de la victoria Y tiene que ser en el Staples Center Es donde Karim Jackson se tiene que consolidar Como uno de los mejores jugadores de la historia En esos momentos de presión donde a muchos les tiemblan las piernas A Karim Jackson no le tienen que temblar Aquí está San Antonio contra los Los Ángeles Clippers Ya nos está esperando en la final Nuestro contrincante de conferencia ¿Quién será? ¿Los Golden State Warriors o los Lakers? Imagínense, Lakers contra Clippers en la final de conferencia O en el otro caso Steph Curry y Klay Thompson contra Chris Paul y Karim Jackson Agárrense, que Jesús nos agarre persinados Ven aquí a Karim Jackson le va a poner la pantalla a Chris Paul Y Tony Parker lo está intentando esquivar No lo consigue el que se sale Si se bota para el triple es Karim Jackson Esto se practica Esto se practica cada vez que se puede En la NBA intentando bloquear a Danny Green Lo consigue muy bien estorbar de costa a costa De este oeste lo dirige CP3 Y vean a Karim Jackson Desde donde la bandeja Apoyado en el tablero Fenomenal Es increíble este muchacho 7 puntos, un rebote El robo Como que le hicimos primero Está bien, está bien Al final de cuentas el balón tenía que entrar El mate no fue el más espectacular Pero ya sabemos que tiene la chistera Karim Jackson Robando el balón a Tony Parker De costa a costa de este oeste Ahora sí, así se hace Así se hace que Tony Parker aparezca en el póster No fue necesariamente el póster Pero bueno, 10 mil seguidores en Twitter Vean a Karim Jackson votándose Intentando arrebatarse de su marca Lo consigue, da la vuelta Y vean aquí, vean aquí Con toda la falta Eso podría haber sido una falta Esa, bien podría haber sido una falta Pero freaking and vibing Freaking and vibing 32 a 39 Ventaja para los Clippers De costa a costa De este oeste CP3 Vean a Karim Jackson Cómo se bota Cómo se libera de toda marcación Queda solo para la mesa Para tres Ese balón sube Y ese balón terminó Bajando a los tres puntos Para Frequency Vibration Este tipo está On Vaya Ventaja de 10 Y los pasos de baile Las zapatillas para bailar Vean Aquí allá para JJ Redick Cómo se bota Karim Jackson y el Molino Este tipo está tremendo Es el MVP de la NBA Es el mejor armador Bueno, jugando de escolta En realidad ganó el MVP Otra vez lo dejan Solo 360 Y el 360 Y quién aparece en el póster La Marcus La Marcus Aldridge ¿Para qué? ¿Para qué salías? ¿Para qué salías Aldridge? Ya te había salvado Ya te había salvado Otro robo Otro escape Y el mate Bueno No fue otra vez el más espectacular Pero vean el marcador 75 a 76 5 minutos por jugar Y Karim Jackson Sigue haciendo De las suyas Y esto fue porque Lo sacaron de cambio Lo sacaron a Karim Jackson Lo tuvieron descansando un poco Y San Antonio Tomó vida 87 86 30 segundos por su jugar Vean Qué tremenda jugada Y la flotadora De Danny Green 89 86 3 puntos de diferencia Menos de 24 segundos En el reloj Aquí viene Karim Jackson Y pierde el balón Pierde el balón Karim Jackson No lo puedo creer Pierde el balón En el momento Más importante No Estaba hablando de eso No cometer errores De graduarte La universidad del clutch Y haces esto Karim Da la línea De tiros libres Danny Green Consigue el primero Cuatro puntos De ventaja Danny Green Danny Green Danny Green Lo falla Vámonos de costa a costa De Andrew Jordan Chris Paul Y ahí está Karim Jackson Pide el balón Pide el triple Tira el triple No, no puede No tiene el momento No tiene el espacio suficiente Se libera Se intenta liberar TJ Warren Karim Jackson Ahora sí Mesa para tres Por favor, por favor, por favor Por favor Mesa para tres A un punto Con tres punto Ocho segundos Por jugar Esto es imposible Esto es imposible Tiene la posesión San Antonio Tony Parker Kawhi Lerner La Marcus Aldridge Danny Green No, esto es imposible No lo van a conseguir Tienen que hacer la falta Inmediato Y Tony Parker No, a Tony Parker No, a Tony Parker No, a Tony Parker Es 100% seguro Que va a anotar Sus tiros libres A ver No importa No importa Con punto ocho segundos En el reloj Punto ocho segundos En el reloj Dos de diferencia Dos de diferencia Tres de diferencia Es el momento De Karim Jackson Es ahora O nunca La graduación Tienes que ser Una leyenda Así nacen las leyendas ¿Sabes por qué Las personas Tienen los ojos Enfrente? Es para ver El paisaje Y seguir avanzando Si tuvieras Los ojos En la espalda Lo único Que podrías ver Es tu casa Alejarse No podrías Avanzar así Si tus ojos Están enfrente Lo que ves En la distancia Cada vez Se acerca más Eso Es lo que le permite A las personas Seguir avanzando Punto ocho segundos Punto ocho segundos Se libera a Karim Jackson ¡Reliberate el triple! ¡Sí señor! ¡Vamos a entrar! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Cloch! ¡Tástico! ¡Cloch! ¡Cloch! ¡No! ¡No! ¡Esto es increíble! Hay hielo En la sangre De Karim Jackson En las venas No es sangre Es hielo Es increíble Lo que hace Descansa un poco En el tiempo extra Pierden por dos Los Clippers El intento Creo que era Aldrich No vi muy bien Y vean a Karim Jackson Tremendo tapón Y está on fire Está encendido Quiere ser El mejor jugador De la historia ¿Cómo anima a todos? 101 a 104 Con menos de 20 segundos Por jugar Vean a Jackson Vean a Jackson El mate Por detrás De su marcación Lo perdió Completamente Green No hagas esto Creo que era Michael Owen En realidad Tienen que hacerle La falta A Karim Jackson Y escúchenlo Escúchenlo Los Clippers Van a avanzar A la final De conferencia Derrotaron A la solo San Antonio Spurs Con un Karim Jackson Intratable Que ya lo demostró Contra los Mavericks Que ya había clutch Que ya lo tenía preparado Pero oficialmente Oficialmente Creo que lo podemos decir En la sección de comentarios Ustedes que dicen Karim Jackson es clutch Karim Jackson Es uno de los mejores jugadores De la historia Está ahí en los momentos De presión En los más importantes Es increíble Este muchacho Es increíble Lales Youtubers Aquí nos enfrentaremos En la final De conferencia Thank you Kevin And now we have The opportunity To present our Jordan Player of the Game Free Yo Maybe if you listen I wouldn't bitch So much And maybe if you slow down I wouldn't have to Hold up And maybe if you Invited me I'd actually show up And maybe if you Supported me I already would've Blown up That's true My mom don't Believe in me I wonder when I Carry my headphones Through the house What does she see in me Got thousands of fans Don't know what They mean to me Rap is the only time Where I have a voice That's why I have To voice everything Back then I reached out And they didn't Want to reach back Now that I'm Getting radio play They want to talk I don't speak back Didn't need that Best believe that After these tracks 2016 will be my year And I don't give a fuck If you don't see that And it seems that I'm slowly finding myself And slowly I'm realizing The only person Who cared how I felt Was me You were no help Yes I'm fragile When I'd ask you To look at me You would look past me I could tell It's me against the world And I'm desperate for help Cause I can use a hand sometimes Yeah I can use a hand sometimes They say pain is an illusion This is just a bruise And you are just confused But I am only human I can use a hand sometimes I am only human I lost all the homies That I would stick with They don't want to know The real me They just want to know Me because I'm sick And they just want To talk to me Just so they can say They did it Rap has ruined my life Cause now they're so sketch But it's easy To tell the difference Las estadísticas De la post temporada Karim Jackson Se las está robando 35 puntos Por casi 36 puntos Por partido En las asistencias Creo que va a ser imposible Que le ganemos A Ricky Rubio En ese rubro Y es que de verdad Fue un partidazo Lo que se mandaba Ricky Rubio En nuestra serie Contra los Mavericks En robos Si tenemos mucho Que discutir Pero en puntos Vean Nuestro perseguidor Es Carmelo Anthony Con 10 puntos Menos que nosotros Y si Tenemos Derby Si lo quieren llamar así Tenemos una de las rivales Más calientes En la final de conferencia Los Lakers Eliminaron a los Golden State Warriors Y en la final Tenemos de un lado Orlando Magic Contra Detroit Pistons Y Clippers Contra Lakers No parecían Unas finales Totalmente No creo que hubiera Preferido Chicago A Milwaukee Inclusive en su defecto Bueno no no En realidad no Y vean Esto es lo que me sorprende Creo que de Mavericks Y de San Antonio Lakers va a ser Nuestro rival Menos complicado Porque vean Su mejor jugador Es de Angelo Russell Tienen claro A Julius Randle Que es un jugador Peligrosísimo Tienen a Luol Deng A Bismarck Villamo A Lu Williams Sean Livingstone Pero no tienen realmente Una figura Como la tienen En Karim Jackson Que por si es el MVP De la liga A CP3 Uno de los mejores armadores De la historia Blake Griffin Y DeAndre Jordan Protegiendo la zona Y claro TJ Warren Los Jackson 5 Leales youtuberos Quiero escucharlos En la sección de comentarios Que opinan de Karim Jackson Y voy a poner un poll Voy a poner un poll Si les gustaría ver En directo En directo Las finales De conferencia O las finales De la NBA Creo que serían mejor Las finales de la NBA Voy a poner Les gustaría ver En directo Así en directo Y tendría que subir Un video como de actualización Para todos los que siguen La serie de NBA Para llegar a un acuerdo De a qué horas Y qué días Serían esos directos Porque sería por Twitch Por el tema De las canciones Que de repente ahí vienen Y no quiero ningún problema De copyright en YouTube Serían en Twitch Y después yo creo Que se subirán a YouTube Edito un poco el video De una vez que esté en Twitch Y lo subo sin la música Y nada de eso Así que leales youtuberos Es la pregunta Porque Atención Si lo hacemos en directo No podemos hacer cosas épicas Como esto Y si suceden Obviamente Este tiro tan clutch Es lo que me gusta De la edición Que puede hacer cosas como estas Meter una frase por ahí Que si alguien sabe De qué serie es O de dónde es Sobre todo Van a tener mis respetos Que se las recomiendo muchísimo Si ya de plano dices No, no supe de dónde Me las recomiendas Te lo digo en la sección De comentarios Lali youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya sabes qué hacer Si te gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olvides seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterrado De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olvides comer frutas Y verduras Así que ahí Nos solemos